Los participantes de la decimotercera ronda de negociaciones sobre el alto el fuego en Siria destacan los progresos en el proceso de formación del Comité Constitucional Sirio. Rusia, Irán y Turquía, los tres países garantes del alto el fuego declarado en Siria en 2016, han expresado su satisfacción por los progresos realizados en la finalización de la composición y del reglamento del órgano, llamado a redactar la nueva Carta Magna del País Árabe. Las conversaciones sobre el conflicto en Siria, celebradas en Nursultán, coincidieron con un cese de hostilidades unilateral en la provincia de Illib, declarado por el ejército sirio que lo condicionó, no obstante, al cumplimiento del acuerdo del pasado septiembre entre Rusia y Turquía para desmilitarizar la zona. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kazajistán, la delegación opositora siria ha aceptado la tregua. En las negociaciones han participado representantes de la oposición y el gobierno sirio, así como de Rusia, Turquía e Irán y de la ONU, y además, por primera vez, han participado observadores de Irak y el Líbano. Se espera que las próximas consultas en el formato de Astana se celebren en la capital kazaja en octubre.